Hola, buenos días hermosas, ¿cómo han vencido en el día de hoy? Ay, yo siempre con mi comezón, chicas, es que tengo alergia. Ay, Dios mío. Bueno, chicas, buenos días. Hoy es, ¿qué día es hoy? Hoy es martes, chicas, martes 17 de noviembre ya. Y pues bueno, aquí saludándoles, mis hermosas, regresando después de todo lo que he pasado. Y bueno, pues voy a comenzar de nuevo este canal, chicas. Espero que me vuelvan a apoyar, que me sigan apoyando. Yo se los agradezco de todo corazón a las personitas que están llegando a este canal. Y de verdad que las adoro, las quiero, muchas gracias. Ojalá hoy no se me haga tan difícil como la otra vez. Se me cortó, chicas. Les comentaba que Dios sabe por qué hace las cosas. Unas puertas se cierran, otras se abren. Y pues bueno, chicas, hay que ser conformes con lo que Dios decide. Este, mi canal yo ya intenté de todo para poderlo recuperar. Desgraciadamente no lo he podido recuperar. Ojalá más adelante y lo recupere, chicas, que alguien se apiade de mí y me lo regrese. Este, pues estoy muy contenta. Yo estoy feliz porque aquí estoy. Este, está mi familia, mis hijos, mi madre, mis hermanos. Y pues con eso estoy bien contenta, chicas, dándole gracias a Dios que todo esto que está pasando ahorita, pues dándole gracias a Dios por cada día que respiramos, por cada día que amanecemos, porque Dios nos bendice con un día más. Y estoy bien contenta, chicas. Yo estoy bien contenta. Este, y bueno, chicas, ya dejando de bla, 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 witty, witty. Y, este, pues bueno, vamos a comenzar, que ya se llegó la hora de comenzar mi zumba del día de hoy. Este, espero motivarme todos los días, chicas, porque yo soy así. Hoy me motivo, mañana no. Paso mañana me motivo, pasado mañana no. Y soy muy rara. Soy bipolar. Así que, mis chicas hermosas, les quiero mucho. Les mando muchos besos y les deseo el mejor día del mundo. Y todos los días, Dios me los bendiga. Y seguimos, chicas. Bueno, mis chicas, pues he terminado mi rutina del día de hoy. Miren, estoy bien rojita. Este, miren mi blusa como quedó empapada y todavía sigo, este, muy mojada. Así que, pues bueno, pues ya terminé mi rutina. Nada más les quería comentar, chicas, para que vean que sí la hice. Y, pues bueno, ya terminamos el día de hoy. Este, ahora, pues no sé, voy a esperar que me enfríe poquito. Y ya me meto a bañear, chicas. Así que, por aquí voy a andar. Las quiero mucho, eh. Y vámonos a hacer ejercicio, chicas. Las que todavía no empiezan, empiecen. Este, no hay que dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Así que, bendiciones, chicas. Y aquí seguimos. Bueno, chicas. Llegamos al cuarto del terror. Miren nomás qué desorganizado está. Miren las bicicletas. Ay, Dios mío. Según esto, era todo lo que había de pinturitas. Todo lo que había de pinturas. Este, todo esto era surprise. Ya no hay nada. Este, ahí guardé yo esas ollas porque no me caben en la cocina. Mi esposo, su material de trabajo. Ahí tiene más. Híjole, mano. Él trata de tener organizado, chicas. Pero a veces es imposible. Y yo, con todo lo de Navidad ahí. Todo, todo eso de arriba. Ahí está otra vaporera. Bueno, ¿por qué tengo tantas vaporeras? Yo creo que una no es mía. Y bueno, voy a sacar todo esto. Todo eso es de Navidad, chicas. Todo esa bolsa también es. La caja aquella, pues es la del árbol. Y qué más tengo de Navidad, chicas. No vaya a ser que no tenga tantas cosas. Ay, Dios mío. Bueno, ahorita voy a ir sacando. A ver qué. Ojalá que tenga un lugarcito aquí por donde poner mi teléfono para estarles grabando. Y bueno, pues manos a la obra, chicas. Bueno, chicas. Pues eso fue lo que saqué. De aquí, chicas. Andaba ya otra para arriba. Ya bajé todo. Miren. Es esta caja, esto. El pino, que me costó bastante. Y esas otras cositas. Voy a ver qué hay porque, pues, ya ni me acuerdo. Ya ni me acuerdo, chicas. Así que, pues vamos a darle. Ya traje las cosas, chicas. Ahora, ahora vamos a ver qué es lo que hay. Pues ahí está esa guirnalda. Sin decorar, obviamente. Uno guarda las cosas, chicas. Y no se acuerdan ni lo que hay. Así que hoy vamos a ver. Es como una sorpresa. Porque te olvidas. Miren, está este venadito, chicas. Donde podemos poner el día. El día. A ver qué estamos. ¡Ay! Ando tumbando las cosas aquí. Miren, a mí todavía no se me va el otoño, chicas. Como ustedes pueden ver. Ya voy a quitar otoño. Y poner navidad. Oh, my God. Oh, my God. Está de cabeza esto. Bueno, chicas. Lo que estaba mirando o lo que estaba sacando, chicas. Es que yo guardé estos con todas las velas. Obviamente las velas, pues no estaban así, chicas. Lo que pasó, que con el calor se derritieron, chicas. Miren. Miren cómo están. Oh, my goodness. Ya no sirve. Porque si trato de sacarlo, se me va a quebrar el vaso. Así que estos ya no sirven. Y estos yo los iba a utilizar. ¡Oh, my goodness! Y miren, por aquí tengo este que no lo voy a usar, creo. No sé. Y este venadito, chicas. Miren qué hermoso. ¿Qué más tengo? Aquí tengo otro venadito. Miren. Y por acá. Este, chicas. Miren este qué bonito. Portadera. Este es un pino. Un pino que está todo arrastrado. Y bueno. Cositas. Aquí hay más cosas. Ahorita voy a ver qué es lo que hay. Ay, acá hay más cositas. Y bueno. Ay, no sé ni por dónde empezar, chicas. La verdad que tengo tanta cosa que no sé por dónde empezar. Este, pues, bueno. Miren. A mí atrás, ahí tengo. Acá ahí tengo. Y el pino ya lo puse en la sala. Este, ahorita ya lo voy a sacar. Y voy a ver. Ay, Dios mío. No sé ni cómo empezar. Tengo más cosas, chicas, que compré en Hobby Lobby. Y, este, las tengo guardadas. Ahorita también las voy a sacar. Este, hoy el árbol lo voy a decorar diferente. Y voy a poner las mismas cosas, pero le voy a dar otros toquecitos, chicas. Para que no se vea tan igual. Así que, pues, bueno, chicas. Aquí voy a andarles grabando. Me voy a bañar ya. Porque traigo mucha, mucha calor. Así que, mis hermosas y hermosos. Nos vemos ahorita. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? No sé qué. Hola, chicas. Pues, ya ando por aquí. ¿Qué creen? ¿Qué creen que voy a hacer? Miren que tengo acá abajo. Voy a arreglar lo que es mi pino de Navidad. Este, andaba en la calle, chicas. Me dio calor. Traía chamarra. Pero ya me la quité. Pero mi casa está fría porque no tengo calentón. Así que, pues, bueno, chicas. Estaba haciendo unas playeritas que me pidieron. Y, bueno, por eso me entretuve. Pero tengo un desorden. Miren, 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 miren. Y por eso, chicas. Pero voy a arreglar mi árbol de Navidad. Y les voy a compartir este videíto. Espero que les guste mucho. Y, bueno, mis chicas hermosas, por aquí voy a andar. Si aún no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Córrele, córrele, pícale a las letritas rojas. Esas que están ahí abajo. Que dicen suscribir. Y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis videos. Así que, mis hermosas y hermosos, continuamos. ¡Gracias! Mis chicas hermosas. Ay, ya no les seguí grabando. Este, tuve que salir. Este, me salió un trabajito. Y me puse a hacerlo rapidito. Así que, pues ya, chicas. Ya no tuve tiempo. Y cuando llegué se me descargó el teléfono. No quería prender, chicas. Luego les cuento la historia del teléfono. Que se me mojó. Pero no digan porque mi esposo no sabe. Se me mojó. Y estoy batallando mucho con el teléfono, chicas. De hecho, tiene dos rayas. Una verde y una color de rosa. Y, bueno, pues estoy batallando bastante con eso. Y ya estoy bien cansada, chicas. Ya no les pude grabar nada durante todo el día. Y, este, apenas, apenas terminé. Y encargarada estoy haciendo de comer, miren. A ver si enfoca. Miren, chicas. Estoy haciendo un pollito empanizado. Aquí ya tengo este empanizado. Acá abajito tengo más. Le pongo servilletas para que absorba. Y aquí tengo un arrocito blanco. En el refri tengo una salsita bien rica. Con un guacamole. Aquí tengo el más pollo que me falta de hacer. Y, miren, todavía no termino de decorar de Navidad. Ni quitar de Otoño. O sea, soy un caos ahorita. Así que, bueno. Les voy a mostrar el árbol de Navidad. También todavía no quito nada de Otoño, chicas. Estoy como decorando y quitando Otoño al mismo tiempo. Miren, así me va quedando el arbolito. Me voy a acercar para que lo miren más de cerca. Este, así arriba le puse ese moño. Y así abajito, pues ya le fui agregando esferas. Este, listones. Compré esos regalitos. Me, creo que voy a comprar otros dos. Este, esa todavía no va a ir ahí. Ahí la puse por mientras porque ya anduve escombrando todo el tiradero. Miren, aquí tengo ya cosas. Acá en la sala todavía me faltan cositas. Eso, pues bueno. Ahí estaba sentado ahorita descansando un rato. Aquí todavía no arreglo. Nada más puse lo que voy a poner. Pero todavía no arreglo. Así que, ay, chicas. Y como tengo hambre, me andaba comiendo unos chips. Y, y bueno, chicas. Y le andaba dando una pasadita al piso, chicas. Ay, no, 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 no. Se me juntó el trabajo. Pero miren, lo más importante es que ya está la comida, chicas. Lo demás mañana lo arreglo. Mañana termino de hacer todo lo demás. Y ya está este pollito. Le pongo servilletitas para que absorba toda la grasa. Y, y bueno, se ve bien rico, miren, chicas. Con grasita. Sí, este. Ya no más me queda este pedazo. Así que. Sí. Bueno, ya no más me queda este pedacito de poner. Este es un pedacito de carne. También lo voy a echar. Esto ya es polvo. De hecho, la basura. Ya está lleno el bote también de basura. Está bueno, aquí tengo traste. Bueno, bueno, bueno. Este es un verdadero caos. El día de hoy. Pero nada que no se puede resolver. Bueno, chicas, voy a seguir con mi comidita para, para ya descansar, que estoy demasiado cansada. Y bueno, mis bellezas, pues, que tengan una linda noche, chicas. Yo ya voy a descansar. Ya, este, ya acabo. Ya estoy terminada. Me falta un pedacito de, de lo de la, de la comida, chicas, terminando. Y yo me voy a sentar, a esperar que venga mi viejo para cenar. Y, este, pues, ya, ya descansar, chicas. De verdad que mis pies yo ya no los aguanto. Estoy bien cansada. Me salió trabajo, chicas. De improviso. Bueno, entonces, este, bueno, chicas, este, las dejo. Las veo otro día. Llego mi maridito. Bueno, chicas, las veo otro día. Las quiero mucho. Y nos vemos en un próximo video, eh. No se olviden de suscribirse a mi canal. Nuevo canal. Las quiero. Hasta pronto. Bendiciones. Bye. Bye.